Siempre nos han dicho que la raza humana ha nacido en la Tierra, pero no es verdad. ¿Tienes idea de cómo reaccionará la gente cuando descubran la verdad? La mayoría de la gente no quiere saber la verdad. Yo sí. Su planeta fue elegido por Industrias Abraxas hace aproximadamente 100.000 años. Es una de las dinastías más poderosas del universo. Los herederos principales son tres. Valem el mayor es quien controla este planeta y quien quiere verla muerta. Pero si yo no soy nadie. Es de la realeza. Y la chica. Sigue viva. Traedla ante mí. La reaparición de los mismos genes en el mismo orden es la reencarnación. La vida de su majestad va a cambiar si ella quiere. Sigo siendo la misma. Ahora mismo Valem ostenta la propiedad de la Tierra. Cuando usted la reclame, la Tierra le pertenecerá. Esquilmaré su planeta mañana antes de que me lo arrebate. ¿Has visto una esquilmación? Nunca, pero he oído que no sienten dolor. ¡Mátadlo! Debería haberme contado por qué la quería realmente. Ese planeta me pertenece. Ya no. Majestad, tengo más en común con un perro que con usted. Me encantan los perros. Siempre me han encantado. Vamos allá.